Hola, hola, ¿cómo están mis chicos, mis aventureros y mis futuros estudiantes internacionales? En el blog de hoy les voy a mostrar algo muy importante. Hoy estoy descansando, hoy no tuve escuela, voy a la casa de mi amiga, me encargó que le llevara un pollo, ellos hicieron la orden y les estoy recogiendo el pollo. Vamos a ir a celebrar una ocasión muy especial para los Estados Unidos y eso es lo que les voy a contar hoy, chicos. Eso es lo que les voy a mostrar, cómo es que celebran este día tan especial acá en los Estados Unidos. Esto tan hermoso. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a empezar, les voy a contar un poquito. Hoy es un día festivo, literal, las tiendas no las abren, todo está cerrado, automáticamente la gente está en día de dar gracias. Una acción de gracias que se llama Thanksgiving y se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre todos los años. O sea que hoy, día 28, vamos a celebrar Thanksgiving de este año. Les voy a mostrar aquí en la casa de mi amiga, que ella siempre me invita a Thanksgiving. El año pasado la pasé con ellos y me llevó a una familia, pues, americana, súper americana, porque la mamá se casó con un señor de acá de Estados Unidos. Entonces fuimos a la casa de la mamá de ellos, con su familia y demás, me invitaron. Yo creo que ustedes vieron algunas fotos en Instagram que yo les mostré el año pasado, pero acá les voy a dejar alguna fotico del año pasado, cómo celebramos Thanksgiving. Hoy vamos a celebrar, les voy a mostrar, pero quiero contarles por qué se celebra Thanksgiving, por qué se celebra Acción de Gracias. Y es que resulta y pasa que hace 400 años ya se celebra esta ocasión tan especial, y es porque los colonizadores llegaron acá a Estados Unidos y ellos hicieron una cena muy especial para dar gracias por las cosechas y dar gracias a esos nativos americanos que les dieron la bienvenida a este país. Entonces, desde ahí se celebra este día tan especial y algunas familias hacen algunas actividades en sus casas, como dar gracias por algo. Entonces, yo te digo hoy por qué estás agradecido en esta vida, por qué vas a dar gracias. Escríbeme acá en los comentarios por qué estás agradecido, por qué das gracias. Yo doy gracias primeramente a Dios, porque Él está en mí, y segundo porque me trajo a esta hermosa tierra de Estados Unidos, que era mi gran sueño venir a estudiar acá inglés. Y también doy gracias por mi mamá, por toda mi familia, y por ustedes chicos que están viendo estos videos, gracias a esta gente linda, hermosa, que está en esta hermosa comunidad de Miller Lite TV. Y bueno, eso ha sido como el abre bocas de este vlog. Vamos en camino a ver a mi amiga. Ella me situó a las 6, pero yo voy a llegar un poquito antes porque le llevo el pollo. Y vamos a ir a entregar un pastel que la mamá hizo para vender, porque la mamá hace unos deliciosos pasteles. Entonces, bueno, nada chicos, seguimos en este vlog. Ya les voy a cortar así rápidamente el video, pero ya les voy a mostrar la escena para que ustedes vean. Estamos aquí en contacto. No se despeguen. Bueno, bueno, acabamos de llegar. Miren este hermoso pastel, ¿cómo lo ven? Súper grande, delicioso. Estos pasteles me encantan. Vamos a ir a llevarlo. Mire chicos, estoy con mi amiga Giselle y ella compró un Tesla. Dios mío. Y es la primera vez que me monto en este hermoso Tesla. Dios mío. Vamos a ir a llevar este pastel que la mamá hace pasteles súper deliciosos. Entonces, ¿cómo te has sentido con el Tesla? Bien. ¿Estás súper contenta? Dios mío. Esto es un lujo. Miren eso. Y nosotros en vez de estar pendiente del pastel, estoy pendiente del carro. Miren, miren esta mesa tan bella. Acabamos de llegar y dije, les voy a mostrar la decoración de esta mesa tan bonita que se ve. Ya ahorita les voy a mostrar la comida y demás. Porque entre más voladas, mejor. ¡Cachetica! Miren la mascotita de la casa. Uy, mi amor. Un besito. Ayúdase la sangría y van a ver cómo quedó la naranja. Bueno, miren. Estoy aquí con la terra de mi amigo. Galletica saluda. Miren, vamos a ver una película. Ay, mi galletico puricita, mamita. No me vaya a morder, por favor. Ya. Vamos a ver una película. Ayúdenme ustedes a escoger mientras que empieza la cena. Vamos a ver una película de Navidad con la galletica. Galleta. Miren la galleta tan bonita como se viste. Está la perrita de mi amiga y se llama Galleta. Voy a ver una película mientras empezamos la cena y ya les muestro. Bueno, no hemos empezado porque la gente viene tarde. Entonces, como buenos latinos, llegando tarde. Pero vamos a brindar con una cervecita. Light. ¿Ese es Tulio? ¿Recomienda? Tulio. Ese es de colombiano. Miren, yo piqué todo esto. La mamá de mi amiga está viendo. Tulio recomienda para hacer la sangría. ¡Wow! Ese es colombiano. Y mire, hizo empanaditas. ¿Cómo se llaman estas empanadas? De pino. De pino. ¿Chilenas? Chilenas. A ver, cheese. A ver, cheese. Happy Thanksgiving. Mi amiga pone ese vino como... ¡Cuidado! ¡Es Stacy! ¡Ay, qué niña! Yo pegué las naranjas y les quité la cáscara. ¡Miren esto! ¡Encuiradas! A ver, ¿esta es qué? ¿Esta es una ensalada de qué? ¿De piñacón? De pasta. Con jamón. Con jamón. Con jamón, mayonesa, pollito. Ahora llegó la hora de comer. Vamos a comer este pollo delicioso con esta sangría. Muy rico todo. Y nos vamos para la casita y ya nos vamos a despedir. Bueno, chicos, acabo de llegar acá a la casa y yo dije no. No puedo cerrar el video así. Tengo que dar la despedida. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. Este día fue para mí maravilloso, espectacular. La pasé súper delicioso con mi amiga, con la familia de ella, con más amigos, con más personas. Comí súper rico, como pudieron ver. No grabé así muchísimo porque había más gente. Ustedes saben que a veces a mí me da pena. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Suscríbanse acá al canal para estar conectaditos. Solamente quiero mandarles un mensajito y es que de verdad, de verdad, que si yo pude estar acá, si yo pude hacer realidad este sueño, ustedes también pueden. Y yo estoy acá para ustedes, para ayudarles en este proceso, para venir acá a los Estados Unidos a estudiar un curso de inglés. Entonces, nada, lo que necesiten saber. No tengan pena, no tengan miedo. Me escriben y lo que no sepamos, no lo averiguamos. Pero la idea es que vamos a llegar a ese objetivo. Y ese objetivo es obtener nuestra visa F1 y venir acá a los Estados Unidos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.